Algo me falta si te vas Estoy más que completo cuando estás Princesa de un cuento Te pienso y te siento cada día más Y no siento que las horas pasen Cuando siento que tu mano cerca de mi mano está No la quiero soldar Y te pienso cada día, cada hora, todo el tiempo Y me puedo preguntar si habrá reciprocidad Porque algo me falta si te vas Estoy más que completo cuando estás Princesa de un cuento Te pienso y te siento cada día más No te dejo de pensar No te extraño Pues te veo en fotos y en mis sueños Y hasta en mi viaje astral Eres parte de esta historia sin final Porque algo me falta si te vas Estoy más que completo cuando estás Princesa de un cuento Te pienso y te siento cada día más No te dejo de pensar Esto que siento es de verdad Recuerdo del futuro Predicción del pasado Predicción del pasado Y de esto no puedo despertar Porque algo me falta si te vas Estoy más que completo cuando estás Princesa de un cuento Te pienso y te siento cada día más Porque algo me falta si te vas Princesa de un cuento Y te siento cada día más No te dejo de pensar 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 No te dejo de pensar